Lo que debes saber sobre salud bucodental. Sigue estas indicaciones para mantener tu boca y tus dientes sanos. Número 1. Recuerda cepillar tus dientes después de cada comida. Con esto ayudaremos a prevenir la enfermedad de caries y de las encías. El hilo nos ayuda a eliminar restos de alimentos que quedan entre los dientes, los cuales el cepillo no es capaz de eliminar. Por eso su uso es muy importante y recuerda hacerlo por lo menos una vez al día. Nuestra pasta de dientes debe tener 1450 partes por millón de flúor o más. Esto es suficiente para controlar la enfermedad de caries. No debemos enjuagarnos la boca mientras nos lavamos los dientes, ya que estaríamos diluyendo el flúor de la pasta y esta perdería su efecto. Tú eres capaz de detectar a tiempo el cáncer oral e incluso prevenirlo. Ahora veremos la manera correcta de hacer un autoexamen. Comenzaremos palpando ambos lados del cuello buscando bultos. No olvidemos la zona submandibular. También inspeccionaremos los labios por dentro y por fuera de ellos buscando alguna alteración. No olvidemos las mejillas, el paladar y también la lengua. Con ambas manos buscaremos algún signo alterado. Recuerda visitar regularmente a tu dentista. Evita consumir alimentos altos en azúcares y recuerda cepillar tus dientes, usar hilo dental y pasta con flúor. La salud de tu boca está en tus manos.